Muy buenos días, hermanos dominicanos. Muy buenos días. Y continuando con la información de nuestra nación del coronavirus, fallecieron 10, 12, mejor dicho, con más exactitud. Pero vamos ya en más de 100,000 infectados. Y también, por el toque de queda, fueron detenidos anoche 800, hermanos dominicanos. 10 personas que mueran por una misma causa, por una misma enfermedad, así en un mismo día. Ya es una pandemia. Una pandemia es una enfermedad peligrosa. Y nosotros, hermanos dominicanos, no podemos seguir despilfarrando nuestra existencia de esa manera. Tenemos que continuar cuidándonos. Nosotros significamos mucho. Tenemos que seguir trabajando en eso, cuidándonos. Cuidándonos, voy a decir, reitero. Qué doloroso es ir allá a nuestra nación y no encontrarnos. Que hayamos muerto por negligencia, por descuido. Eso es muy doloroso, hermanos dominicanos. Por favor, continúen cuidándose, que ustedes son parte nuestra. Se lo he reiterado, repetido en muchas ocasiones. Sea lo que sea, yo los amo a ustedes. Por eso ustedes ven que vivo constantemente al tanto de lo que ocurre allá, para defenderlos a ustedes. Sobre todo, la gente que me conoce de mi pueblo natal de Jarabacoa. Que saben que siempre fui un político del PRD aquel entonces, los 70. Porque ustedes saben que no había otra forma de demostrarnos esas inquietudes juveniles después de la caída de Trujillo, porque éramos muy niños. De ahí en adelante maduramos y quisimos, queremos y continuaremos defendiéndolos a ustedes hasta con nuestras vidas. No aceptando trabajo, porque les digo, cuando labore en el centro vacacional en el 1978, que fue por un solo año, que impartí docencia en ese centro vacacional, eran unos ciento y algo de pesos. Pero duré poco tiempo ahí trabajando. Claro, tenía 60 alumnos que los defendí con uña y dientes, como decimos. Después trabajé un tiempo no muy largo, ahí del 76, 77, varias licencias, pero que las licencias mías eran diferentes. Los estudiantes todavía no han concluido el pago, porque yo fui a defender a esos estudiantes que estaban siendo asediados por algunos profesores ahí, sobre todo las muchachas. Entonces yo era defensor y todavía sigo siendo ese defensor de las alumnas y de los alumnos. O sea, porque se supone que un profesor o un educador, ese es el trabajo, defender a esos educandos. Bueno, y precisamente hablando de educandos, el próximo lunes se reiniciarán las clases en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, donde se iniciarán virtualmente, por el problema de la pandemia, dos dos doscientos mil veinte estudiantes iniciarán el nuevo semestre o el primer semestre, el nuevo semestre universitario. Por favor, pongan atención, cojan sus clases virtuales. Recuérdense que el país necesita de su preparación. El país en nosotros tiene una deficiencia enorme y tómenlo más en serio que las, que las, o que los estudiantes de hace varios años. No piensen solamente en prepararse para ganar un buen dinero, no. No piensen en su desarrollo personal, en su desarrollo en pro de su comunidad o de su familia que es formidable, que integra la comunidad y después y en sentido global para ayudar a la nación a salir de esta barbarie. Eso es necesario. Por eso, les pido a todos esos estudiantes de la universidad que asistan a sus clases virtuales, que asistan a partir del lunes. Prepárense. Cada día de clases que se pierde, se pierde de aprender algo. Y no solamente se basamenten en los hilos de textos. No. Escudriñen esto que yo tengo detrás de mí. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Esta es mi biblioteca bilingüe, porque aquí se enseña bilingüe. Ya yo me retiré, pero ustedes ven ahí, ¿verdad? Pueden ver parte de los libros. Tengo un poco de soden ahí. Y como también, fíjense cómo lo muestra aquí, mi pequeño mural. Mi mural, mírenlo ahí. De mis poesías. Y detrás, como de costumbre, encabeza mi madre, que siempre me dijo, Julio, aunque usted no podrá asistir a la universidad, estudie, no simplemente lea, que yo he pasado tantas vicisitudes por no conocer el idioma. Eso me dio fuerza para seguir preparándome y me transformé en un autodidacta. Es decir, me enseñé prácticamente yo mismo, aunque agradezco a muchos profesores, pero como no pude ir a la universidad, no me interesaba el título tampoco, sino poder desarrollarme. Y como en las universidades, lo que se imparte es docencia basamentada en lo que usted estudie, pero nosotros siempre leímos a título de aprendizaje y eso ha dado resultado ahora que ya es parte de nuestro futuro. Bueno, pues bien, como también les había dicho, yo jugué béisbol casi 30 años sin softball. Eso me dio chance para ser el miembro más joven de haber fundado la liga de softball de Jarabacoa. Éramos 13. Yo era el más joven. Incluso era un monstruo albete, tenía unos 15 años y medio. Pero fíjense aquí. Miren aquí. Es bueno porque me voy a referir a eso. Miren ahí. La voy acercando. Cuando decís los Juegos Nacionales, mírenlo allá, despacito, espinal, deciden el décimo, con medalla de oro para la Norcentral que yo representaba a la Vega. Entonces todo eso, despacito, allá, allá, así, porque es bueno. Le hice referencia a eso porque quiero felicitar muy sinceramente a ese excelente dominicano, a ese beisbolista que nos ha puesto tan en alto como Pedro Martínez. Me refiero a Luis Pujols que ya quebró la marca de Willy Mace. Ese era uno de los peloteros que yo seguía e incluso le puse ese sobrenombre a a un amiguito mío que es pariente mío también. Se llama Willy. Willy Piña de Jarabacoa. Yo le decía pequeño, cuando él era muy pequeño, que yo lo entrenaba, yo le decía Willy Mace. Él no entendía. Después yo le expliqué cuando ya creció. No lo voy a tomar más. Es algo que yo lo aprecio mucho y así es. Bueno, pues hago alusión a eso porque como ya Luis Pujols rompió el récord de Willy Mace y ha roto varios récords. Yo lo sabía porque yo lo vi jugando a él en el año 90 y tanto en la Florida y es de los pocos peloteros que conserva una figura realmente atlética desde que se inició y eso me decía a mí y me hacía pensar en mí porque como yo les dije yo creo que batí en todos los años que jugué doble A tres cincuenta tres cincuenta y desde que llegué a la Mater como dije a la Vega siendo de campo como decían ellos de Jarabacoa fui el cuarto bate de la selección y le devolví la medalla de oro que no la había ganado antes de yo nacer. Bueno, por eso quiero felicitar como dije con mucho entusiasmo y orgullo a Alberto Pujols Albert Pujols como dicen aquí por haber continuado representándonos con tanta dignidad en el béisbol de grandes ligas aquí en los Estados Unidos. Bueno, vamos a entrar en detalle. Recuérdense que allá hay tres pandemias ahora mismo. la peor una de las peores pandemias ha sido el coronavirus que ayer mató doce dominicanos y ya estamos sobrepasando los cien mil infectados por negligencia vuelvo y reitero. Ochocientos fueron ayer detenidos por violar el toque de queda de manos. Si ustedes se contaminan son ustedes lo que lo que van a pagar y van a poner a pagar a otros con sus vidas ustedes significan mucho póngase a reflexionar cuán importante es la vida de ustedes y la de nosotros por muchas razones ustedes tienen muchas personas que los quieren como nosotros los que estamos aquí en el exterior entonces no podemos continuar tenemos que continuar cuidándonos cuidándonos y hay otro problema que tenemos que yo espero que la Suprema Corte de Justicia apele esa sentencia de libertad o esa que otorgó mediante habeas corpus la libertad a Marlin Martínez esa que aunque ustedes no quieran creerlo fue la autora intelectual del asesinato de la niña Emily Emily Peguero y el niño que llevaba en el vientre esa influencia económica volvió y se se pensaba que estamos iniciando una nueva etapa de la justicia dominicana pero esa libertad de esa criminal sin alma encubridora de dos cadáveres porque encubrió el cadáver de Emily simuló que no sabía que estaba muerta cuando ella misma ayudó a trasladar el cadáver de Emily y su niña en el feto y ustedes los vieron ahí como salió en la los vieron los vieron a los dos hablando por televisión negando pidiendo que regresase nueva vez que ellos la querían para asesinar la nueva vez esos son los casos de criminalidad que la Suprema Corte de Justicia como máxima autoridad en el aspecto judicial y la Procuraduría General de la República debieran apelar porque fíjense el próximo lunes se reiniciará el show de la Odebrecht ¿por qué digo el show de la Odebrecht? porque solamente figura un grupito ahí ustedes saben que los que deben encabezar ese expediente son Leonel Fernández con sus tucanos Danilo Medina con su planta Catalina y Joao Santana Temisto Clés Montaz Ángel Rondón como está ahí Galán que también está ahí ya será tendrá que ser juzgado obligatoriamente como cualquier otra persona porque ya se le despojó a cumplir ya sus años como legislador ya no posee la inmunidad política que se le otorga a los miembros de las cámaras que eso también hay que legislar no puede ser así hay que legislar en cuanto a eso y cuando y que se modifique esa ley y que se diga que cuando los casos sean de esa categoría pierden inmediatamente su inmunidad judicial eso es es así no solamente como dijo alguien son ese grupito ahí hay más de 100 en ese deben existir más de 100 en ese expediente de la Odebrecht eso lo sabe mi amigo jarabacoense que también está en la Suprema Corte de Justicia me refiero a mi hermano al juez muy honesto porque creció en el colegio salesiano de Jarabacoa junto conmigo yo soy mayor que él lo vi crecer prácticamente allá en el oratorio con bosco de Jarabacoa a Hermógenes Acosta joven probo desde niño porque lo chequeé entiende por eso está ahí en la Suprema Corte de Justicia y ustedes no lo han escuchado en ningún tipo de escándalo ni cuando era un jovencito en Jarabacoa todo lo contrario muy respetuoso de sí mismo y de los demás pero el lunes hermanos dominicanos hay que estar atento a ese juicio de fondo de la Odebrecht pero también creo que deben llevarse sus pancartas porque también a Marilín Martínez hay que reapresarla y hacerle juicio real y verdadero no así no así un crimen de esa categoría tan atroz tan maligno con tanta hazaña no puede ser la autora intelectual liberada en dos años por eso es que decimos que la justicia todavía no es ciento por ciento creíble hay que hacer en el caso de Emily y de la y de la Odebrecht hay que hacer lo mismo que se hizo con la victoria que era un antro de corrupción en todos los ámbitos sociales en todo drogadicción alcoholismo juego y azar criminalidad tráfico de drogas tráfico de influencia y ese alcaide que fue destituido debe ser como dije remitido a la acción de la justicia porque más de quinientas armas blancas y tantos celulares para determinar a quien secuestrar fuera de la prisión y a quien matar alguien tiene que pagar esas consecuencias y lo y los más apropiados son los que la dirigieron esa cárcel denominada la victoria que debió denominarse la derrota porque ahí en vez de ser regenerados los presos salían destruidos moral y físicamente porque cayeron ahí que eso es un antro de corrupción en todos los sentidos ay quiero recordarle algo al presidente de la república a Luis Abinader a don Luis Abinader don Luis Abinader reconsidere el nombramiento que le hizo a Silvio Carrasco no sé si usted vio en aquella ocasión en el año 2002 que lo estaba lo estaba entrevistando Nuria Piera con respecto al despilfarro de los dineros de la institución que dirigía con la arrogancia con la burla y que él hacía lo que quería y que nadie tenía que decirle nada eso eso aunque don Hipólito a que yo respeté mucho en aquel entonces porque trabajó muy duramente después del huracán David que destruyó los platanales y guineales allá de el de Monte Cristi trabajó muy duramente pero después de ahí transformó su vida y yo pensé que la había no podía recomendar a ese a Silvio Carrasco hay que verle en el pleno en simple rostro que arrogancia y en el tono burlándose de Nuria Piera de que pensaba él hoy quedó al descubierto así es con don Luis reconsidere ese nombramiento que hizo de Silvio Carrasco ahí en el INDRI o Instituto Nacional de Aguas Potables de Santo Domingo o de la conservación del sistema acuífero llámesele como se le llame a ese a esa institución lo que lo que sí es que esas personas arrogantes que son las que siempre se han considerado que las instituciones que dirigen son propiedad de ellos no son buenos no son buenos que dirían instituciones públicas porque como lo dice el nombre las instituciones públicas son de todos los dominicanos no de una persona determinada y por eso el PLD perdió perdió las elecciones y ese cínico Danilo buscando buscando justificar esa derrota que él mismo propició con Joao Santana y Punta Catalina con esa sobrevaluación y con el Penco y esos cien mil millones de pesos que gastaron hace unos meses en la pandemia para resolver y no resolvieron nada ya tenemos más de dos mil muertos y más de cien mil infectados así es que presidente ya que usted el próximo miércoles pronunciará su próximo discurso en las Naciones Unidas ya usted vendrá con muchas muchas propuestas de ayuda de los países más grandes pero ¿cómo confiarán ellos más en usted cuando usted reconsidere ciertos nombramientos que son letales para el desarrollo real de la nación nosotros no necesitamos ya personas arrogantes o indeseables ese Silvio pueblo dominicano Silvio Carrasco búsquenlo ahí en YouTube en la entrevista que le hizo esa prestigiosa investigadora periodística eh doy Anuidia Piera búsquenlo para usted y siéntense y vean ese señor parece que estaba embriagado porque hasta una copa tenía ahí encima de la mesa eh y el metal de voz arrastraba la la lengua como dicen como el que está ebrio siendo el representante máximo de esa institución de aquel entonces así no necesitamos gente que esté sobria y que sean honestos porque el país viene de 20 años de irrespeto total en todos los hombres así es que buenas buenos días hermanos dominicanos y el lunes atención al juicio de fondo de los acusados será en la Odebrecht de la Odebrecht la Odebrecht Gracias.